estoy completamente seguro de que este vídeo te va a ser de mucha ayuda si alguna vez te has preguntado cómo puedes acelerar a adobe premiere y after effects consiguiendo que estos programas vayan más rápido y cuando digo más rápido me refiero a que las previsualizaciones se hagan en tiempo real sin ningún tipo de tirones por otro lado si alguna vez has experimentado problemas de sincronía entre el vídeo y el audio en este vídeo también vas a poder encontrar una posible solución y por último pero no menos importante te voy a mostrar cómo recuperar espacio perdido en tu disco duro que está ocupado por unos archivos que ya no sirven para nada y que en el peor de los casos son los causantes de que estos programas te den problemas y cómo conseguimos todo esto pues de una forma muy sencilla realizando una buena gestión de la caché del programa entender qué es la caché del programa y saber configurarla para un máximo rendimiento es una de las cosas más importantes que debes aprender ya que si la configura correctamente vas a notar rápidamente cómo se acelera tu proceso de edición pero ojo no podemos olvidarnos de ella porque si nos olvidamos esta caché con el tiempo va a ir aumentando se van a ir cada vez añadiendo más archivos pero también se van a quedar los archivos más antiguos ya que no se borran y esos archivos antiguos que se quedan en esa caché son los causantes de muchos problemas de rendimiento en este vídeo te voy a explicar cómo gestionar la caché de adobe premiere y after efe para que tus programas vayan como un cohete estás preparado la caché o también llamada memoria caché son una serie de archivos que se almacenan en el disco duro y que sirven para mejorar el rendimiento general del programa pero para que entiendas perfectamente cómo funciona vamos a verlo con un ejemplo cuando abrimos adobe premiere e importamos por ejemplo este archivo que tengo en la carpeta documentos con formato punto mp4 ocurre lo siguiente como estos archivos están comprimidos en h264 y son muy difíciles de gestionar premiere crea a partir de él un archivo índice con la información que necesita para interpretar todos los fotogramas que forman parte del vídeo si el archivo que importamos contiene audio crea un archivo comprimido mucho más fácil de gestionar que el original para representar el audio en el programa crea archivos que contienen gráficas longitudinales de onda el archivo que importamos se encuentra en un lugar exacto en nuestro disco duro en este ejemplo se encuentra en la carpeta documento para que premiere sepa exactamente dónde buscarlo crea un acceso directo este escaneado del archivo crea a su vez un archivo multimedia que guarda también en la caché evitando de esta manera que cada vez que abras el proyecto premiere tenga que escanear de nuevo los archivos que tiene importado todo esto ocurre cada vez que nosotros importamos un archivo y gracias a todos estos archivos de caché premiere es capaz de mostrarnos una previsualización del vídeo cuando pasamos el ratón por encima del archivo cuando lo llevamos a la línea de tiempo nos muestra rápidamente la visualización de la longitud de onda del audio nos permite movernos rápidamente de un punto a otro en la línea de tiempo seleccionar un determinado fotograma realizar diferentes cortes eliminar partes de un clic y juntar esas partes diferentes en tiempo real sin ningún tipo de retardo una vez que ya tenemos claro que es la caché el siguiente paso es saber dónde está ubicada si trabajamos en windows vamos al menú edición seleccionamos preferencias y pulsamos en caché de medio si trabajamos en mac pulsamos en el menú premiere pro preferencias caché de medio para acceder a las carpetas tenemos que seguir la ubicación que premiere nos da por defecto pero esta dirección tiene una peculiaridad y es que la carpeta app data en windows y la carpeta library en mac están ocultas la manera de acceder es muy sencilla en windows vamos al buscador y escribimos la ubicación con cuidado de hacerlo de forma exacta conservando las mayúsculas y minúsculas una vez escribimos app data ya nos aparece la carpeta roaming la seleccionamos vamos a la carpeta adobe y por último a la carpeta common si usas mac es tan sencillo como pulsar en el menú ir y si te fijas no aparece la carpeta biblioteca porque como ya te dije es una carpeta oculta sin embargo si a la misma vez pulsamos la tecla alt del teclado ya nos aparece la carpeta biblioteca y si la pulsamos se nos abre ya la carpeta y a partir de ahí podemos seguir navegando hasta llegar a los archivos en este caso pulsamos en application support adobe common y de esta forma habremos llegado a las carpetas el software está mientras editamos constantemente buscando y utilizando estos archivos ubicados en estas carpetas por lo tanto para acelerar adobe premiere es muy importante que estos archivos estén situados en el disco más rápido que tengamos si compramos un disco sólido externo ssd y lo usamos solo y exclusivamente para guardar los archivos de caché de adobe vamos a acelerar muchísimo la edición en premiere pero no sólo en premiere sino también en after f y adobe audition ya que estos tres programas comparten estas mismas carpetas otra cosa importante es que no necesitas un disco con mucha capacidad ya que sólo se va a usar para guardar este tipo de archivo por lo tanto la inversión es relativamente pequeña ubicar los archivos de caché en el nuevo disco duro sólido es muy sencillo tan fácil como pulsar en el botón examinar de los archivos de caché de medio seleccionar el disco duro sólido exclusivo para la caché crear una nueva carpeta a la que podemos llamar caché adobe pulsamos en crear la carpeta la seleccionamos y la elegimos de esta forma premiere ya nos muestra la nueva ubicación para ubicar en la misma carpeta los archivos de base de datos de caché de medio hacemos lo mismo pero usando su botón de examinar correspondiente seleccionamos la carpeta que hemos creado y pulsamos en elegir la ubicación de los archivos ha cambiado y si vamos a la carpeta se nos ha creado la carpeta media caché y dentro tendremos los archivos los archivos de caché tal y como te dije en la intro no se eliminan se van acumulando en estas carpetas llegando a consumir muchos gigas de nuestro disco duro si pasas mucho tiempo sin borrar la caché acumularás archivos muy antiguos que ya no utilizas estos archivos antiguos que hacen referencia a proyectos y archivos que ya no están en el sistema pueden ocasionar que el programa se cuelgue o que te dé problemas al exportar tus vídeos mostrándote mensajes de error también son en muchas de las ocasiones los causantes de que al importar nuevos archivos se cree también un conflicto con los existentes y por ejemplo no sea capaz de sincronizar bien el audio con el vídeo todos estos problemas se solucionan borrando cada cierto tiempo los archivos de la caché en las versiones anteriores a cc 2020 es necesario ir a las carpetas tal y como vimos antes seleccionar todo su contenido y eliminarlo no te preocupes en absoluto porque no vas a borrar nada de tu proyecto si estás trabajando actualmente en un proyecto lo único que notará es que al abrirlo premiere tardará un poco más en esa primera apertura ya que necesitará crear de nuevo los archivos temporales que habíamos borrado y que necesita para el proyecto en el que estamos trabajando en la versión cc 2020 vamos ya por fin a poder gestionar de una manera más selectiva los archivos de la caché tenemos un nuevo botón de eliminar que si lo pulsamos vamos por ejemplo a poder eliminar sólo los archivos no usados de la caché de medios por lo que si estamos trabajando en un proyecto los archivos de caché del proyecto en el que estamos trabajando no se borrarán la otra opción que nos da es la de eliminar todos los archivos de la caché incluyendo los del proyecto en el que estamos actualmente trabajando y como puedes ver no podemos seleccionar la vamos a eliminar los archivos que no usamos de la caché los seleccionamos y pulsamos en aceptar si ahora vamos a la carpeta que creamos de caché puedes comprobar que sólo ha dejado los archivos que he creado ayer y hoy para eliminar todos los archivos necesitamos primero cerrar el proyecto abrimos de nuevo adobe premiere y sin entrar en ningún proyecto vamos al menú premiere pro si trabajamos en mac o al menú edición si trabajamos en windows y seleccionamos preferencia caché de medios si ahora pulsamos en el botón eliminar ya tenemos acceso como puedes ver para eliminar todos los archivos de la caché de medio del sistema si pulsamos en aceptar se borrarán todos vamos a continuación a comprobarlo si vamos a la carpeta caché adobe en el disco duro ssd todas las carpetas como puedes ver están vacías podemos elegir en un primer lugar que nunca se eliminen los archivos de caché automáticamente podemos elegir que elimine los archivos cuando pase un determinado tiempo que podemos ajustar en días por ejemplo el programa nos marca 90 días y también podemos elegir que nos elimine los archivos más antiguos cuando la caché supere una cantidad determinada de gigas de esta forma podemos tener un mejor control de los archivos de caché y evitar muchos problemas vamos a continuación a centrarnos en el programa after efe para acceder a la caché en windows vamos a editar preferencia caché de medio de disco en mac vamos al menú after efe preferencia caché de medios y de disco en after efe también podemos gestionar las carpetas que vimos en premiere estas se encuentran en el apartado caché de medios conformados desde este apartado podemos gestionar al igual que en premiere la caché podemos elegir otra carpeta de destino para la base de datos y la caché si lo cambio desde after efe se cambiará en adobe audition y en premiere también puedo desde aquí limpiar la base de datos y caché pulsando en este botón con la diferencia de que en after efe borraré todos los archivos digamos que hasta aquí es todo igual sin embargo hay una cosa muy importante y es saber que after efe tiene otro tipo más de caché que se puede activar y desactivar llamada caché de disco si la activamos que por supuesto te recomiendo que siempre la tengas activa lo primero que te pide es que le des un tamaño a dicha caché yo le tengo dado un valor de 60 gigas bien esta caché es muy 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 importante muchísimo más que el anterior que hemos visto el programa after efe utiliza para reproducir los archivos de sus composiciones la memoria ram fíjate en esta composición que he realizado de ejemplo la parte que está en verde significa que se encuentra procesado en la memoria ram si está en verde y lo reproducimos la visualización irá en tiempo real sin ningún tirón hasta que llega a zonas donde todavía la ram no ha procesado nada en estas zonas la reproducción se hace más lenta hasta que la ram lo procese y no lo reproduce en tiempo real ahora bien si tenemos activada la caché de disco after efe va a ir creando a la misma vez que la ram va procesando unos archivos de caché que guarda en una carpeta nos mostrará de color azul todas aquellas partes que tiene guardada en la caché de disco si lo reproducimos cuando la ram llegue a esa parte azul utilizará los archivos de caché y lo reproducirá perfectamente a tiempo real por lo tanto esta caché de disco en after efe es el ajuste más importante que tenemos que gestionar si queremos acelerar nuestro trabajo y cómo conseguimos que vaya lo más rápido posible pues situando la carpeta de caché de disco en el disco más rápido que tengamos si tenemos un disco ssd exclusivo para la caché de los programas de adobe ese es sin duda el mejor lugar donde ubicarlo para cambiar la ubicación de la carpeta caché de disco de after efe pulsamos en elegir carpeta y la guardamos en la carpeta que creamos en el disco ssd de esta forma estoy seguro que tus ediciones tanto en premiere audición y after efe irán como un cohete bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo gestionar la caché de adobe premiere y after efe te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo por tus redes sociales para que más personas puedan conocer esta gran comunidad y unirse a esta bonita aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo